Así que el rango era una de las primeras medidas que habíamos visto, de las más sencillas que calcular y la siguiente medida que estábamos viendo era la desviación media. Ahora, de aquí en adelante, incluyendo la desviación media, la varianza y otras medidas que vamos a ver, estas medidas están basadas en este principio, en la idea de calcular una desviación. ¿Qué es una desviación? Básicamente es la distancia de cada individuo a su promedio. La distancia de cada individuo a su promedio. Esta de i la habíamos anotado como el xy menos el x vaga. Esta es una distancia de la observación xy respecto a su promedio. Ya definiendo la desviación media, no era nada más que la sumatoria de estas desviaciones pero en valor absoluto. El valor absoluto lo que hace es todo lo negativo lo vuelve positivo y todo lo positivo simplemente lo refleja. Sumábamos esas desviaciones absolutas y lo dividíamos entre n y ese era el valor de la desviación media. Habíamos visto unos tres ejemplos para nuestras poblaciones. Cuando todos los datos son iguales, básicamente no existe desviación o la desviación es cero. Y después ya a medida de que empezaban a existir algunas características, notamos que las desviaciones empezaban a incrementarse, ¿no? La desviación media empezaba a subir. Esta es nuestra primera medida que era la desviación... Nuestra primera medida basada en desviaciones, ¿no? Que es justamente la desviación media. La segunda medida se conoce como varianza. Se conoce como varianza. Y la varianza ha sido introducida con la idea de superar un poco la utilización de este valor absoluto en la desviación media. La desviación media es interesante, o sea, es útil porque sí nos da una idea de dispersión. Pero es una medida un tanto compleja de utilizar en estadística y en la matemática en general por la presencia del valor absoluto, ¿no? El valor absoluto nunca es una medida tan sencilla de usar. Siempre tiene sus problemas al momento de querer hacer demostraciones o querer mirar propiedades. Así que la desviación media tiene sus problemas y la varianza trata de compensar eso, ¿no? Trata de compensar eso, introduciendo justamente y ya planteando no usar el valor absoluto, sino más bien la raíz cuadrada, ¿no? Esa es un poco la idea. Vamos a ver simultáneamente la varianza, ¿no? Vamos a ver la varianza, la varianza y su, y su, vamos a ver la varianza y su equivalente o su, o el equivalente a la desviación media, que es la desviación estándar. La varianza y la desviación estándar. Desviación estándar o desviación típica también se conoce a veces, pero con esos dos nombres es más que suficiente. ¿Por qué los pongo juntos? Porque la desviación estándar está en términos de la varianza, ¿no? Vamos a describir brevemente, ¿no? Vamos a definir, vamos a definir a la varianza, o vamos a denotar, ¿no? Vamos a denotar, vamos a denotar a la varianza como, hay un símbolo que se utiliza en estadística, que es este simbolito que se llama sigma cuadrado, es como una especie de, una O con una especie de sombrero, ¿no? Este simbolito es el, es el que en estadística se utiliza para denotar la varianza, ¿no? Vamos a denotar a la varianza como sigma cuadrado de X, ¿no? Sigma cuadrado de X. O si prefieren también la podemos poner como, en términos de letras, ¿no? La varianza de X, digamos, ¿no? Vamos a denotar a la varianza de la variable X como B de X, ¿no? Varianza de X, o en términos de la letra, que es mucho más convencional en estadística, sigma cuadrado, ¿no? Sigma cuadrado. Esa es la anotación que vamos a utilizar para la varianza. La desviación estándar, ¿no? La desviación estándar, no es, bueno, la desviación estándar simplemente es la raíz, simplemente es la raíz, la raíz cuadrada de la varianza. Por eso es importante mirarlas al mismo tiempo, ¿no? La desviación simplemente se la conoce como sigma, ¿no? Como sigma, sin el cuadrado. Y esta no es nada más que la raíz cuadrada, ¿no? Que la raíz cuadrada del sigma cuadrado. Esa es la desviación estándar, no es nada más que la raíz cuadrada del sigma cuadrado. O también puedo escribirlo en términos de, de la letra, ¿no? Que es la raíz cuadrada de la varianza de X. Entonces, iniciamos con esta idea de, de la varianza que es sigma cuadrado y la desviación que es simplemente sigma, ¿no? Ese es el nombre convencional que se utiliza en la estadística, ¿no? Este, este sigma, que es una letra griega finalmente, ¿no? Sigma. Y, eh, entre las cosas que vale la pena mencionar de esto es que la, eh, la varianza como tal no tiene una interpretación directa, ¿no? Voy a poner, ¿no? La varianza, la varianza, ¿no? Este sigma cuadrado no tiene una interpretación directa. Interpretación directa. La, la medida, la medida más, la medida usual en realidad, ¿no? La medida usual en realidad es la desviación estándar. Pero para obtener la desviación estándar tenemos que construir la varianza. Esos dos aspectos son importantes, ¿no? La, la varianza no tiene una interpretación directa y la medida usual en realidad es la desviación estándar. ¿Por qué la varianza no tiene una interpretación directa? Porque, eh, cuando, cuando veamos cómo se construye, el hecho de que, eh, la varianza esté definida como un, como un cuadrado acá, eh, tiene algunas implicaciones en los datos, ¿no? Eh, eh, normalmente la varianza es un elemento, es un número muy grande y el cuadrado hace que las unidades de medida también estén al cuadrado. Y eso es más difícil de, de, de interpretar, ¿no? Por eso la, la, la medida más usual en realidad es la desviación estándar, ¿no? Es la desviación estándar que, que en términos prácticos, ¿no? Que en términos prácticos, ¿no? Que en términos prácticos, que en términos prácticos, eh, se, su valor, ¿no? Su valor, su valor, su valor es, es, es similar, que en términos prácticos, su valor, eh, ronda, ronda alrededor, alrededor de la desviación media. Van a ver que cuando calculemos las desviaciones estándar de nuestro ejercicio, muchos de estos valores van a estar bastante cercanos, van a ser muy parecidos a los que hemos obtenido en la desviación media. Esa es una de las características de la desviación estándar, ¿no? Es parecerse, es tratar de lograr lo que hace la desviación media, pero sin entrar a utilizar el valor absoluto, ¿no? Si no, utilizando algún artificio más orientado a capturar las desviaciones, pero sin entrar en términos del valor absoluto, porque es un término raro el valor absoluto en general, ¿no? Ya. Entonces, ya, ya con esa, con esa pequeña conceptualización de la varianza, podemos definirla, ¿no? Y la varianza se define, ¿no? La varianza se define como... La varianza de X o lo que es equivalente al sigma cuadrado de X, o al sigma cuadrado. A veces, cuando tenemos muchas variables, podemos poner un subíndice, ¿no? Diciendo que es la varianza de X, ¿no? Mientras no tengamos más variables, como solo estamos trabajando con una, pongo simplemente sigma cuadrado, ¿no? Vamos a sobreentender que es sobre la variable de interés, en este caso la X, ¿no? El sigma cuadrado de X se define como... Igual hay una fracción de por medio. En el denominador sigue apareciendo, como en el caso de la desviación media, la cantidad de información. Y en el numerador tenemos la sumatoria de todos los elementos, ¿no? Desde el Y igual a 1 hasta el enésimo elemento, ¿no? Pero de que de las X, Y menos X barra, ¿no? Las X, Y menos las X barra, todo esto, ¿no? Todo esto elevado al cuadrado. Esta es la definición de la varianza. La sumatoria de las X, Y menos las X barra al cuadrado, sobre N. Noten que se parece en algo a la desviación media. Se parece a algo la definición de la desviación media. Solo que ya no estoy trabajando con valores absolutos. En vez del valor absoluto, todo esto yo lo estoy poniendo al cuadrado. Todo esto está al cuadrado. En términos de las desviaciones, que es algo que ya hemos aprendido a obtener. En términos de las desviaciones, esta media no es nada más que la sumatoria de las desviaciones al cuadrado, ¿no? De las desviaciones al cuadrado, dividido entre N. Por eso es importante este principio de las desviaciones. Porque una vez que calculemos las desvisiones de los números, para obtener la desviación media, la varianza y las demás, se va a simplificar bastante, ¿no? Se va a simplificar bastante. Y ahí está, ¿no? Esa es la formulita para la varianza. Esa es la fórmula para la varianza. Aquí puedo decir igual, ¿no? Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, para la desviación, para la desviación estándar. Para la desviación estándar, lo único que va a variar en realidad es el concepto de la raíz, ¿no? O sea, la desviación estándar no es nada más que la raíz cuadrada de esto, ¿no? Del sigma cuadrado. Si nosotros eso lo queremos poner en términos de... de estas fórmulas, la desviación estándar no es nada más que... la raíz cuadrada de todo este término, ¿no? La raíz cuadrada de este término o la raíz cuadrada de este otro elemento, ¿no? Lo más sencillo es calcular la varianza y ese valor sacarle a la raíz cuadrada y tendríamos el valor de sigma, ¿no? Eso es lo más fácil. Pero igual, ahí tenemos la idea en términos matemáticos, digamos, de lo que es la varianza y la desviación estándar. Ya, entonces, ya tenemos la varianza, ya tenemos la desviación estándar. Tal vez sobre esto lo que podemos ir haciendo es... Bueno, veremos un ejemplo y después vamos a ver algunas particularidades de la varianza. Veremos algunos ejemplos. Para completar la idea del anterior ejercicio, veremos para las tres poblaciones, ¿no? Veremos para las tres poblaciones. Ejemplo para las tres poblaciones. Si recuerdan, las tres poblaciones estaban basadas en... en cinco datos, ¿no? En cinco datos. La primera población era 3, 3, 3, 3, 3, ¿no? Cinco, tres. La segunda era 3, 2, 3, 4, 3. Y la última era 1, 2, 3, 4, 5. Nuestras tres poblaciones. La pasada clase ya habíamos encontrado las... las desviaciones, ¿no? Estas DIs, ¿no? Ya las habíamos encontrado. Y teníamos el siguiente resultado, ¿no? Aquí están justamente las desviaciones. Para la población 1, todas las desviaciones eran cero, ¿no? Porque como el promedio, como todos los números son iguales, su promedio es el mismo y las distancias al promedio todas eran cero, ¿no? Para la primera población. Para la segunda población, salvo para el 2 y para el 4, tenían una distancia de menos 1 y 1 hacia el promedio, ¿no? Estas DIs. Y para la tercera población, no, teníamos menos 2, menos 1, cero, 1 y 2 como distancias. Entonces, como que ya tenemos todo para calcular la varianza. La varianza es... No, la varianza es la sumatoria de las DIs al cuadrado sobre N. Así que, a ver, les voy a pedir que con la información de la anterior clase y ya con estas fórmulas, ustedes vayan calculando la varianza, vayan calculando este sigma cuadrado. Y me digan cuál es el valor. Les voy a dar unos 5 minutitos para eso. Vayan viendo los datos, vayan viendo la fórmula y en base a eso vayan calculando. Ya, así que... A ver, unos 5 minutos nos daremos para ir calculando esto. Cuando lo tengan, lo ponen en el chat y después lo hacemos conmigo y comprobamos. Ahí está nuestro temporizador de 5 minutos. Que a ver, vayan viendo, vayan tratando de entender la fórmula y tratando de calcular la varianza. Si lo tienen, lo pegan en el chat y si no, esperamos los 5 minutos y lo resolvemos conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Cuánto es la varianza de la población 1, la 2 y la 3? A ver, Enoe pone 0. Ya. Para la población 1, sí, ¿no? Para la población 1, sí debe ser 0. Pensando en las desviaciones, ¿no? Para la población 2, no, no creo, no estoy tan seguro, ¿no? Y tampoco para la población 3, ¿no? No estoy para la población 0. Para la población 1. ¿Alguien más tiene el valor, por si acaso, de la población... O sea, para las 3 poblaciones de la varianza? Ya, a ver, Rosalía tiene... Para la población 2 es de 2.20. Ya. ¿Alguien tiene para la población 3 o para las otras poblaciones? Igual, para contrastar los resultados. Ya, a ver, si no, lo haremos conmigo. Voy a copiar... Bueno, está bien, vamos a hacer desde... Desde... Desde acá nomás. La fórmula es esta, ¿no? Es la sumatoria de las distancias al cuadrado dividido entre N. N, no se olviden que es la cantidad de la información o la cantidad de la... La cantidad de la información, ¿no? Cuántos elementos tenemos, ¿no? En todos los casos es el 5. Ya, vamos a ver la varianza para la primera población. Voy a ponerle sigma... Sigma cuadrado de la... De la primera población, ¿no? Sigma cuadrado de 1. Vamos a escribir... Abajo está 5, ¿no? En el denominador está 5. Arriba, ¿qué dice? Debería... Yo debería hacer la sumatoria... De X y menos X barra al cuadrado. Lo que es lo mismo, la sumatoria de las distancias al cuadrado, ¿no? De las distancias al cuadrado. O de las desviaciones al cuadrado, ¿no? De las desviaciones al cuadrado. Yo las desviaciones las tengo acá, ¿no? Para la primera población todas las desviaciones son 0. Tengo que, básicamente, sumar los ceros al cuadrado. 0 elevado al cuadrado, más 0 elevado al cuadrado, más 0 elevado al cuadrado, más 0 elevado al cuadrado, ¿no? Tengo que hacer esto 5 veces, ¿no? Tengo que hacer esto 5 veces. Ahora sí, ¿no? 0 elevado al cuadrado, 0 elevado al cuadrado, 0 elevado al cuadrado, 0 elevado al cuadrado, 0 elevado al cuadrado. Todo eso dividido entre 5. 0 elevado al cuadrado es 0 nomás, ¿no? Y lo único que tendría acá es 0 dividido entre 5. Y esto sería igual a 0 nomás, ¿no? Para la primera población, dado que no hay varianza, o sea, no hay variabilidad, ¿no? Todos los números son exactamente iguales. Va a suceder igual que en la desviación media. La varianza es 0, ¿no? No hay más... No hay información, no hay variación. La variación es 0. La varianza es 0. Ahí hay un principio en este caso, ¿no? Cuando toda la información es igual o cuando toda la información es constante, la varianza es 0. Veremos para la segunda población, ¿no? Que sigue una lógica muy similar. Vamos a ver el sigma de la segunda población, el sigma cuadrado de la segunda población. Mismo concepto, en el denominador está el 5. Y ahora son las distancias al cuadrado. Acá las distancias de la segunda población son estas, ¿no? 0, menos 1, 0, 1, 0. Veremos esas distancias. La primera sería 0 elevado al cuadrado, ¿no? Sería 0 elevado al cuadrado, más la segunda distancia que es menos 1 elevado al cuadrado, más la tercera distancia 0 elevado al cuadrado, más la cuarta distancia que es 1 elevado al cuadrado, más 0 elevado al cuadrado. Ya. En este caso, ¿no? En este caso, ¿no? En este caso, para el numerador, ¿no? Donde tenemos que hacer las operaciones, los ceros no importan, ¿no? Los tres ceros que tengo ahí no importan porque esos van a ser 0 nomás, ¿no? Pero sí tengo unos, ¿no? Tengo un menos 1 y un 1. Menos 1 al cuadrado, 1 nomás, ¿no? Este va a ser 1. El 1 al cuadrado es 1 nomás. Entonces voy a tener 0, 1, 0, 1, 0. Si sumo todo eso, la respuesta sería simplemente 2, ¿no? Menos 1 al cuadrado, 1, 1 al cuadrado, 1, 1 más 1, 2, 2 entre 5. Tendría 2 entre 5 y eso, si lo divido, 2 dividido entre 5 será 0.4, ¿no? Si divido 2 dividido entre 5 será 0.4. Ahí está, ya tengo la varianza de la segunda población, que había sido 0.4. La varianza para la segunda población había sido 0.4. Vámonos a la varianza para la tercera población. Misma idea, sigma de 3 al cuadrado, ¿no? Es el sigma de la tercera población al cuadrado. Misma idea, tengo que sumar las distancias al cuadrado, dividirla entre n. Las distancias de esta población las habíamos sacado antes y son estas, ¿no? Estas son las distancias. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Aquí ya sí tenemos más elementos. El primero es menos 2 elevado al cuadrado, más menos 1 elevado al cuadrado, más 0 elevado al cuadrado, más 1 elevado al cuadrado, más 2 elevado al cuadrado. Todo esto entre 5. Acá podemos empezar a operar, ¿no? El menos 2 al cuadrado, con números pares, el negativo siempre va a desaparecer, ¿no? En este caso con el 2, el negativo se vuelve positivo y el 2 se vuelve 4, ¿no? Voy a tener 2 elevado al cuadrado, 4. En el segundo caso, menos 1 elevado al cuadrado, el menos se vuelve positivo y el 1 simplemente es 1, ¿no? 1 al cuadrado, 1. 0 al cuadrado es 0, 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4, ¿no? Eso es lo que tendría en el caso de la tercera población. Lo que me faltaría ahora es sumar, ¿no? Esto me da 4 más 1, 5, 5 más 5, 10. 10 dividido entre 5, ¿no? 10 dividido entre 5. Como había puesto su compañera María José, la respuesta es 2, ¿no? 10 dividido entre 5 simplemente es 2. Y ya está, ya tengo la varianza de la tercera población, ¿no? La varianza de la tercera población. Y así se obtiene la varianza. Estos números en realidad no tienen interpretación, ¿no? Lo único que podría decir es que la varianza es 0, la varianza de la población es 1. La varianza de la población 1 es 0, la varianza de la población 2 es 0.4 y la varianza de la población 3 es 2, ¿no? ¿Qué significa ese 2? Su varianza, digamos, no tiene más interpretación que esa. La que sí tiene una interpretación muy parecida a la desviación media es sus desviaciones, ¿no? La desviación estándar, ¿no? Por lo tanto, por lo tanto, las desviaciones estándar son... Por lo tanto, las desviaciones estándar son... La primera desviación, ¿no? El sigma 1 de la población 1, que sería simplemente la raíz cuadrada de 0, ¿no? Que es la raíz cuadrada del sigma cuadrado 1, ¿no? Esto lo voy a escribir, si no, en extenso para que esté claro el concepto. La desviación estándar de la población 1 simplemente sería la raíz cuadrada de la varianza de la población 1. Ese valor lo tenemos, ¿no? Ese era 0. La raíz cuadrada de 0 sigue siendo 0. No hay mucho más que hacer ahí. Esto es igual a 0, ¿no? La desviación estándar es 0 nomás. Si seguimos de la misma forma para la segunda población... Para la segunda población, debería ser la raíz cuadrada del sigma cuadrado de la segunda población. Este valor nos había salido 0.4, ¿no? El sigma cuadrado de la segunda población es 0.4. Tengo que sacarle la raíz cuadrada de 0.4. Lo voy a hacer acá. En este caso es de 0.4. 0.63. Ya, súper. 0.63. Ya. 0.63. Ya. 63 con dos decimales, no más. Ya. Y de la misma forma para la otra, ¿no? Para la tercera población. El sigma de la tercera población será la raíz cuadrada del sigma cuadrado de la tercera población. A nosotros nos había salido el valor del sigma cuadrado de la tercera población como 2. ¿Cuál es la raíz cuadrada de la tercera población? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 2? 1.41. Ya. 1.41. 1.41, ¿no? 1.41. Ahí está, ¿no? Entonces, ya tenemos las tres, los tres desviaciones. Y estos valores sí tienen una interpretación, ¿no? Lo que sí podemos decir es que el promedio de desviaciones, ¿no? En este caso, no desviaciones medias, el promedio de las desviaciones estándar o la desviación estándar en general es de 0 en la primera población, 0.63 en la segunda y 1.41 en la tercera población. ¿No? ¿Qué significa este 1.41? Que podemos pensar que una distancia promedio entre los datos, ¿no? Entre estos datos, ¿no? Una distancia promedio entre estos datos es de 1.41. Una distancia hacia el promedio, ¿no? Si ustedes notan, voy a irme a los resultados de la desviación media. La desviación media de la segunda población era de 0.4. Y su desviación estándar es de 0.63, ¿no? No son exactamente iguales, pero se parecen. Para la tercera población, la desviación media era de 1.2. Mientras que la desviación estándar es de 1.41. No son exactamente iguales, pero son parecidas. Entonces, a eso venía este concepto, ¿no? En términos prácticos, su valor ronda alrededor de la desviación media, ¿no? Entonces, esta es la varianza finalmente, ¿no? Esa es la fórmula de la varianza. No sé si hasta acá tienen preguntas, comentarios. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Veremos un ejemplo, bueno, un ejercicio más que ejemplo. Les voy a dar una serie de datos. Y a partir de eso, resolveremos, ¿no? A ver, les voy a pedir, haremos datos que ustedes me den. Vamos a imaginar, ¿no? Un ejercicio. Ejercicio. Se recolectó, ¿no? Se recolectó. Se recolectó información, información. De doce estudiantes. De doce estudiantes de la materia. De estadística. Social. Respecto. La cantidad de horas, ¿no? La cantidad de horas. Que pasaron. Que pasaron. Con el día de ayer. El día de ayer. En la computadora. O el celular. O el celular. O el celular. Los datos fueron. Los datos. Fueron. Y ahí, a ver, les voy a pedir que ustedes me ayuden para conseguir estos doce datos. Piensen en el día de ayer. Y traten de acumular en horas cuánto tiempo han pasado frente a la computadora o frente al celular. No, 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 no es necesario que sea exacto. Pues es justamente una, una medición. Que vayan pensando cuántas horas han pasado en la computadora o en el celular. O en ambos, ¿no? Durante todo el día. Y pongan esos datos, ¿no? En el chat. Pero ahí, veinte, doce, veintidós, quince, quince, ¿no? Ya, a ver, nos ponen. Veinte horas. Doce, veintidós. Quince, quince, diez, dieciocho. Doce, trece, veintiuno. Doce, trece, veintiuno. Ocho y diecisiete, ¿no? Ocho y diecisiete. Hay un veinte, un veinte más. Si veinte horas en el, está bien, es el día de ayer, ¿no ven? Ya. Tenemos dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. Ya el último dato lo vamos a... Ah, bueno, así no lo podemos mantener y podemos subir que esto sea trece, ¿no? Trece estudiantes. Ya. Se recolectó información de trece estudiantes de la materia de estadística social respecto a la cantidad de horas que pasaron el día de ayer en la computadora o en el celular. ¿No? La computadora o en el celular, ¿no? Los datos fueron los siguientes, ¿no? Veinte, doce, veintidós, quince, quince, diez, dieciocho, doce, trece, veintiuno, ocho, diecisiete, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. No tengo los trece datos. Pero solo para estar seguros, la idea es la cantidad de horas que han pasado o en la computadora o en el celular o en ambos, digamos, ¿no? ¿Está todo bien? Pensemos que sí, ¿no? Porque sí son números bastante altos, ¿no? Así que, ya, imaginemos que ese es el dato. Como ejercicio, ¿no? Como ejercicio, encontrar la moda mediana y media. Ese es el primero. Encontrar la moda mediana y media. Y el segundo, encontrar el rango, el rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. De esos trece datos. Ya para ir practicando, es un ejercicio relativamente completo, ¿no? Moda, mediana y media. Después, el rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Nos vamos a dar unos diez minutos para hacer esto. ¿No? Para que vayan practicando, vayan recordando la moda, la mediana y la media de que se trata. Y después, ya, la varianza y la desviación estándar. Bueno, el rango, la desviación media y la varianza y la desviación estándar. Ya, nos daremos unos diez minutos para que vayan practicando sobre esto. Cualquier cosa, igual, me preguntan. Voy a estar pendiente. O escriben en el chat, ¿no? Si tienen alguna duda o necesitan ver alguna fórmula. Yo me puedo mover ahí, si es que no la tienen a mano. Igual, me imagino que están tomando apuntes, así que igual lo deben tener por ahí. Pero si no, me avisan, ¿no? Ya, nos daremos unos diez minutos para ver hasta dónde llegan, ¿no? De moda, mediana y media. En diez minutitos les pregunto qué valores tienen. Alguien tiene los valores. Veremos hasta dónde han llegado. A ver, les voy consultando. Voy a ver, solución. Para el primer caso, ¿cuál será el valor de la moda, no? ¿Cuál ha sido el valor más frecuente? Le hice el doce, quince y veinte, me sale. Ya. A mí también. Sí, lo mismo. Sí, lo mismo. Es trimodal. El veinte, no es trimodal, ¿no? Tiene tres modas, al parecer, ¿no? El veinte aparece dos veces, el doce también, y el doce, el quince también, ¿no? No, sí, está bien, ahí no hay mucho más que hacer. Vámonos con la mediana. La mediana está bien. Quince. ¿Entonces de moda con quince? Lo que deberíamos haber hecho era... Sí, quince. Súper. Ya, entonces lo que se debería haber hecho simplemente era ordenar, ¿no? A ver, yo lo voy a tratar de hacer acá. Mira, lo que tenemos que haber hecho es ordenar los datos, ¿no? Desde el más pequeño hasta el más grande. Y como son trece datos, trece entre dos es seis punto cinco, el valor entero es seis, seis más uno, siete, el valor que ocupa la posición siete, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿no? Y el quince es el valor que ocupa el valor medio. Ahí lo único que hay que garantizar es siempre, cuando son valores simples, que a la izquierda y a la derecha existan la misma cantidad de información, ¿no? A la izquierda tengo seis números y a la derecha tengo otros seis números. Es lo único que hay que garantizar, ¿no? Ya, entonces no habría más que hacer en el caso de la mediana. Bueno, ¿qué tal con la media? ¿Cómo les ha ido ahí? Quince comas sesenta y uno. Quince igual le salió lo mismo. Está bien, dice. Sí, lo mismo. Quince coma... Sesenta y uno. Coma siete me salió a mí, licenciado. Ya, a ver ahí, alguien tiene dos decimales, tal vez. Sesenta y dos. Ya, quince coma sesenta y dos. Ya, eh... Está bien. En el fondo esto hay que... En esta parte son más cálculos y no hay que subestimar. O sea, igual nomás hay que ir probando y practicar esto, ¿no? Es, hay que... Efectivamente hacer la suma y los pasos correspondientes. Yo lo voy a hacer acá en el programita que uso. Igual ustedes seguramente en su calculadora o manualmente igual lo están haciendo. Estos son los trece datos, por si acaso. La idea de la media es sumarlos, sumar los trece datos. La suma me sale doscientos tres, ¿no? Doscientos tres. Y esa suma hay que dividirle entre la cantidad de información, que en este caso es trece. Y el resultado es quince punto sesenta y uno, ¿no? Quince punto sesenta y uno. El cinco no importa, no, no se redondea. Así está bien. Quince sesenta y uno nomás, ¿no? Quince sesenta y uno. Ahora, en el examen, ¿no? Se preocupen si es sesenta y uno, sesenta y dos. Puede haber muchos temas de redondeo. Mientras sea, no sé, quince punto seis, yo lo voy a... Yo lo voy a tomar como válido, digamos, ¿no? Lo importante es que no sea muy lejos, muy lejano, o sea, muy raro, ¿no? Del valor real, ¿no? Quince punto seis es... Está bien, digamos, ¿no? Quince punto seis, sesenta y uno para más precisión, o si pueden anotar todo, ¿no? Sesenta y uno cincuenta y tres ocho mejor, ¿no? Para tener más precisión. El redondeo siempre quita precisión, ¿no? Mejor si trabajamos con más decimales. Ya, ya tenemos las tres medidas, ¿no? La moda, la mediana y la media. A ver, todo esto lo voy a... Está bien, la moda, la mediana y la media. El siguiente sería el rango. ¿Cómo les he ido con el rango? Catorce, me suelo. Catorce, me suelo. Catorce, me suelo. Veintidós y ocho. Ya. Veintidós menos ocho es catorce, ¿no? Ya, súper. Sí, ahí es veintidós menos ocho, catorce. Ya, súper. Y vámonos a la desviación media. ¿Cómo les he ido con la desviación media? ¿Alguien ha llegado? Sí, dice, a mí me salió tres punto sesenta y nueve. Tres punto sesenta y nueve. Ya. ¿Alguien más? Tal vez tiene un valor de la desviación media. Ya. Ya la desviación media, la varianza, son más, no complicadas, pero sí más morosas, ¿no? Porque hay que hacer con más detalle, hay que empezar a calcular primero las desviaciones, ¿no? Y todo eso, ¿no? Así que yo voy a aprovechar acá, antes del rango, para que todos estemos sobre lo mismo. Voy a introducir las desviaciones, ¿no? Las des, las des sub i, digamos, ¿no? Las des sub i. Que son las desviaciones de los, de los trece datos. Nuevamente, como las desviaciones son la distancia de cada dato a la media, ¿no? Debería yo calcular la distancia del veinte al quince sesenta y uno, del doce al quince sesenta y uno, del veintidós al quince sesenta y uno, del quince... No, esas distancias yo debería calcular. Entonces, ahí, por ejemplo, según como ustedes redondeen la media, esas des, esas desviaciones pueden ser, eh... Pueden variar, ¿no? Si yo tomo un decimal o dos decimales o tomo los cinco decimales, esas desviaciones van a variar. Por lo tanto, las desviaciones, eh... O sea, por lo tanto, la, la varianza y la desviación media no van a ser necesariamente igual de todos, a menos que tomemos un criterio similar, ¿no? Nuestro criterio que sea, eh... siempre tomar dos decimales, ¿ya? Dos decimales. Entonces, eh... en todos los casos, del veinte al quince sesenta y uno, veré las, las diferencias, ¿no? Eh... yo lo puedo hacer acá, eso relativamente rápido. Para tener esas distancias o esas desviaciones, sería de los datos, la diferencia al quince punto sesenta y uno. Y estas son las distancias, ¿no? Las distancias del veinte al quince sesenta y uno es cuatro treinta y nueve. Del doce al quince sesenta y uno, la distancia es menos tres sesenta y uno, ¿no? Veintidós menos quince, seis noventa y seis. Quince menos quince sesenta y uno, menos cero sesenta y uno, ¿no? Estas son todas las distancias. Entonces, yo las voy a poner acá para... Para que las tengamos. Este es el paso que manualmente puede ser complicado. Eh... tal vez, aprovechando que estamos en esto de lo virtual, eh... lo interesante sería que ustedes trabajen con un Excel, por decir, ¿no? Y en el Excel se puede hacer esto, ¿no? Y si no, eh... Bueno, ya con la calculadora, ¿no? Ahí hay que tener siempre cuidado de no cometer un error, porque si en algún caso... Si en algún caso omitimos algún valor en particular o... O en vez de un seis anotamos un siete, casi todo va a estar mal, ¿no? Ya no vamos a tener el resultado correcto. A ver, le voy a ir acomodando esto para que se vean las desviaciones. Acá lo único es recordar el este, ¿no? Es recordar el concepto de las desviaciones, que es la distancia entre el dato y su promedio. En todos los casos, entre el dato, estos son los datos, ¿no? El del 20, 20, 15, 12. La distancia de este hacia su promedio, al 15, 61. 20 menos 15, 12 menos 15, 22 menos 15, 15 menos 15, 61, 15 menos 15, 61, ¿no? En todos los casos es eso, ¿no? El valor restado la media. Y esas distancias habían sido estas, ¿no? Esas distancias habían sido estas. Ya, entonces ya con eso, la desviación media, ¿cuál es la fórmula, no? A estas distancias, ¿no? A estas distancias, ¿no? ¿Dónde están? La desviación media es que a esas distancias, yo le saco el valor absoluto, ¿no? Las convierto las negativas a positivas, y las positivas se reflejan. Yo sumo todo eso, y divido entre n, ¿no? Ese es el valor de la desviación media, ¿no? Entonces, todas estas distancias, yo las tengo que volver positivas. En el caso del programita que tengo, es aplicar la función del valor absoluto, y todo lo negativo se ha vuelto positivo, y todo lo positivo se ha mantenido, ¿no? Ese es el equivalente a hacer este plazo de acá, ¿no? Del valor absoluto. Todos son positivos. Ahora lo que yo tengo que hacer es sumar todos estos valores, ¿no? Sumar todos estos. Sumar todos estos. Yo voy y sumo todos esos valores. La suma de todo esto había sido 48.61, ¿no? La suma de todo esto había sido 48.61. A esa suma, a toda esa suma, la divido entre n, ¿no? Que son 13 datos. A toda esta suma, yo la divido entre 13. Y ese es el resultado. Había sido 3.73, 74 redondeando, ¿no? 3.74. Ya, por ejemplo, su compañero tiene 3.69, que posiblemente la diferencia sea justamente por el este, ¿no? Por el tema de los redondeos, ¿no? Por el tema de los redondeos, la diferencia ahí. Si uno es más fino con el tema del redondeo, capaz que sea un valor más, sea un valor diferente a este, ¿no? Pero pensando con un redondeo de dos dígitos en todos los casos, el resultado es 3.74, ¿no? Entonces, ahí, por el tema de precisión, simplemente es mejor tener este criterio, ¿no? De usar dos decimales siempre. Esta sería nuestra desviación media. Ya con esto, podríamos fácilmente calcular la varianza, ¿no? Aquí el insumo importante para la desviación media, para la varianza, son estas desviaciones, ¿no? Estas desviaciones de cada uno de los datos, ¿no? Todo este conjunto de números. No sé si alguien tiene la varianza, por si acaso. Solo la varianza, ¿no? Sí, sí, solo la varianza. 18,32. Ah, 39. 18,39. A ver, ahorita vamos a ver. Está un poco lento. Sigma al cuadrado. Sigma al cuadrado. Sigma al cuadrado. Ya, su compañía dice 18,39. Ya, comprobaremos, ¿no? Comprobaremos. Me voy a ir a la formulita de la varianza. ¿Qué es esta, no? Es nuevamente las distancias elevadas al cuadrado, la sumatoria de... Yo acá tengo, nuevamente, las distancias eran estas, ¿no? Las distancias eran... Aquí, estas eran las distancias, ¿no? Cada dato respecto a su promedio. Esas distancias. Lo que la varianza dice es que a estas distancias, nosotros tenemos que elevarlas al cuadrado. Esas distancias tenemos que elevarlas al cuadrado. Este es el cuadrado. Esos resultados al cuadrado son estos, ¿no? 19, 27, 21, 0, 3, ¿no? Todo eso. Acá, elevando al cuadrado, notense que ya han aparecido otros cuatro decimales, ¿no? Tal vez lo correcto para mantener la idea es trabajar únicamente con dos decimales, ¿no? Para que esto no sea tan grande y lo que ustedes harían seguramente en sus cuadernos o... Igual, si manejan más decimales mejor, pero para tener el mismo principio podemos ir trabajando con dos decimales, ¿no? Redondeando a dos decimales serían esos resultados. Si uno lo hiciera esto en papel, mejor con dos decimales nomás, porque con más decimales puede ser más complicado. Con dos decimales tendría esos redondeos. Lo siguiente debería ser la sumatoria de todo esto. La sumatoria de estas desviaciones al cuadrado. Voy a sumar todo esto. Y esta suma, ¿no? Había dado 239.05. Toda esta suma la tengo que dividir entre la cantidad de información, que era 13, ¿no? 13 datos. Y ese resultado es de... 18.39. 18.39. 18.39, ¿no? Justo el dato que su compañera nos daba, ¿no? Y está, digamos, ¿no? Ya tenemos a la varianza. Y el único paso, digamos, que hay que ir practicando es los cálculos, digamos, porque después son fórmulas, ¿no? Y no vamos a detener mucho tiempo la fórmula o en el cálculo, ¿no? Porque es un procedimiento más mecánico de alguna manera, ¿no? Pero ahí hay que buscar la mayor facilidad que pueda, ¿no? Si acaso yo utilizo este programita, si ustedes utilizan el Excel, está bien. Si están utilizando la calculadora, también, ¿no? Ya para ir terminando, necesitaría la desviación estándar, que no es nada más...